Antes de irnos a la reforma tributaria, abuela, quiero pasar por el tema Camila Vallejos, Cámara Baja. Homenaje a Jaime Gumbán. Buena idea. ¿Le parece? Sí. Porque además, esto que acabamos de ver, la Ismarín también tiene que ver con el tema de Camila Vallejos. Vamos a buscar a Camila Vallejos, que en alguna parte estará aquí, seguramente. Y vamos a recordar que en los días precedentes al terremoto, se produjo un homenaje a Jaime Guzmán. ¿Está con tranquilidad, abuela? En la cámara, sí. Llevémoslas con Elia y con Paulina Zaval. Que ponenle ojos a esas dos mujeres. Me agradan ellas. Se produjo un homenaje a Jaime Guzmán, que no lo vamos a poner ni cerca de estos corazones que hizo la abuela. Y que lo vamos a poner en el lugar que le corresponde, que es en el centro, en el corazón del poder y de la élite. Senador, fundador de la UDI, perteneció antes a Patria y Libertad. Fue asesinado en los términos de ellos, ajusticiado en los términos de quienes acometieron esta muerte, ¿cierto? Hace algunos años, por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ocurre que Camila Vallejos, que había estado bien retirada de las pistas, diría yo. Nos preguntábamos qué era de Camila Vallejos. Camila Vallejos simplemente se quedó sentada en medio de este homenaje. Con lo cual, como observamos en la fotografía... Ahí está la imagen de la polémica, como dicen, ¿eh? Fíjate que vemos, rindiéndole homenaje a Jaime Guzmán, ahí atrás tú puedes ver a Amaya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende, hija de Beatriz, rindiéndole homenaje a Jaime Guzmán de pie. Al lado de Camila Vallejos, ves a un diputado bastante desconocido, que es Danilo Núñez, de pie. Danilo Núñez. En el otro lado de Camila Vallejos, yo tengo la impresión, lo he estado investigando, tengo la impresión de que estaba unos minutos antes sentado el diputado Gutiérrez, militante del Partido Comunista, que aparentemente abandonó la sala, ¿ya? Cuando venía este homenaje. Te recuerdo que el diputado Urrutia, de la UDI, hace algunos días, en su indignación con esta actitud de Camila Vallejos, decía, ¿por qué no se fue de la sala? O sea, parece que ellos encuentran que en ese tipo de situaciones hay que irse de la sala. ¿Me entiendes? Como que esta es una operación casi normal, si me quiere. Y vemos al frente de Camila Vallejos a Guillermo Tellier. De pie, con las manitos juntitas, rindiendo el homenaje a Jaime Guzmán. Y al ladito de Guillermo Tellier, vemos a Carol Cariola. De pie, rindiendo el homenaje a Jaime Guzmán. Ahora, abuela, para alimentar el debate. ¿Rindiendo homenaje o respetando un minuto de silencio? En este caso, creo yo que desde el punto de vista político, estrictamente político, respetar el minuto de silencio es sinónimo de rendir homenaje. ¿Qué es respetar el minuto de silencio? Con los argumentos que han esgrimido algunos militantes de la UDI, podría antojárseles el día de mañana, y en este minuto soy una militante de la UDI, rendirle homenaje a ese gran senador inolvidable, que fue senador, legítimamente, como cada uno de ellos parlamentarios, en esta legislación ilegítima, creada por Jaime Guzmán. Por ejemplo, se les podría ocurrir rendirle homenaje, que te aseguro que se les va a ocurrir, en cualquier minuto, al senador Pinochet. Y Guillermo Tellier resulta que se va a parar, y va a poner sus manitos juntitas, suponiendo que no hay camaritas de televisión. Y la Carol Cariola se va a parar, porque el otro se paró, entonces ella también se va a parar. Y Danilo Núñez se va a parar, y la nieta de Salvador Allende se va a parar. ¿Daniel Núñez? Daniel, Danilo. ¿Danilo o Daniel? La segunda lo pone como Daniel, pero yo entiendo que es Danilo. Lo conozco desde antes, a pesar de que era una persona que sin mayor figuración. Ahora, abuela, ¿no le parece que es distinto? En todo caso, el nombre no tiene demasiada importancia, ojitos de piscina. Lo importante es que estos personajes se pararon a rendirle homenaje a Jaime Guzmán. ¿Y quién es Jaime Guzmán? No desde el punto de vista de la abuela, sino que desde el punto de vista objetivo de la historia de Chile. Jaime Guzmán es el principal ideólogo de la dictadura de Pinochet. Pinochet, el principal, no uno de los, no alguien que participó cercanamente, no, es el ideólogo central de Pinochet. Es la persona que ocupando las pantallas de televisión, llamó al golpe. Y yo quiero preguntarte a ti, ojitos de piscina, y junto con preguntarte a ti, en realidad, de manera retórica, quiero preguntarle al señor Guillermo Tellier, a la señorita Carol Cariola, ¿ya? Y a todos esos compañeros de Camila Vallejos que se pararon a rendirle homenaje a Jaime Guzmán, que es la parte que no se ha dicho en televisión, y la parte que el pueblo siente. Te quiero preguntar, ojitos de piscina, ¿qué es lo más sagrado? ¿De cada persona dice usted, abuela? Sí. Yo creo que los ideales. ¿Qué es lo más sagrado para ti, en concreto? Para mí mis ideales, mis valores. ¿Más sagrado que tu hija? Ah, pero abuela. ¿Qué es lo más sagrado? Mi hija o abuela. Claro. Los hijos son lo más sagrado. Y hay una sola cosa, creo yo, desde el punto de vista de la moral, tendríamos que entrar en un entuerto filosófico, pero desde el punto de vista de la moral, política, de la ética, hay una cosa tan sagrada como los hijos, y es los que dan la vida por ti. Y aquí hubo cinco direcciones del Partido Comunista asesinadas de la peor manera, torturados y asesinados de la peor manera por un gobierno sustentado por Jaime Guzmán. Aquí está parado Guillermo Tellier y Carol Cariola encima de esos cadáveres, rindiéndole homenaje a Jaime Guzmán. Y a mí me parece que el gesto de Camila Vallejo es sumamente importante en lo político, porque revalora probablemente el capital más importante del Partido Comunista de Chile, que es su moral. y la única que lo revalora en ese minuto frente a la historia y sobre nuestros muertos es Camila Vallejo. Y me parece que en ese gesto deja en evidencia la pequeñez de aquellos que están dispuestos casi a cualquier cosa por el poder. Y esto es un asunto político, un asunto político de la mayor gravedad y de la mayor importancia. Abuela, usted nos hizo llegar un material de Jaime Guzmán que me gustaría que viéramos también para seguir alimentando esta sección llamada Chile a prueba de Giles que siempre nos lleva al debate y a la reflexión como lo estábamos viviendo en estos precisos segundos con la abuela. Jaime Guzmán decía lo siguiente. Somos anticomunistas y no tenemos la miedo a decirlo. Pero realmente los comunistas nos consideran como enemigos y nos somos muy honrados de ser considerados enemigos por los comunistas. Nos somos enemigos del comunismo. Pero realmente es difícil de comprender por uno sé por cuál la democracia occidental o la parte de la democracia occidental de democracia del occidente nos ataca. Estas declaraciones de Jaime Guzmán avalan el gesto de Camila Vallejo abuela? Absolutamente. Me siento muy honrado de ser enemigo de los comunistas. A mí me parece grave la actitud de los que se pararon. Grave, gravísima. Y me parece además muy grave que hayan dejado en esto sola a Camila Vallejo. Porque la han dejado sola. Acabo de escuchar hace algún rato unas declaraciones de Camilo Ballestero recién asumido como el jefe supremo de la 2 de la división de organizaciones sociales del gobierno de Michelle Bachelet dirigente estudiantil coetáneo con Camila Vallejo que también la deja sola. O sea, no solo quedan en evidencia estos personajes lamentablemente sino que lo que es más grave dejan sola a la única persona dentro de ese parlamento y dentro de los dirigentes de ese partido que están en el parlamento que ha recordado que su deber es hacia el pueblo hacia la clase obrera no hacia Jaime Guzmán ni hacia el resto de los parlamentarios que están allí. Abuela, en el caso suscríbete.